¡Señoras y señores! ¡Llegó la banda! ¡La banda! ¡Con salsa! ¡Y dice! ¡Llegó la banda! ¡Trayendo salsa! ¡Para que baile! ¡Y rica salsa! El otro día yo me fui a un vacilón ¡Llegó la banda! ¡Y causó una sensación! ¡Llegó la banda! ¡Trayendo salsa! ¡Para que baile! ¡Y rica salsa! ¡Este es el ritmo que allá en Cuba nació! ¡Lo trajo Enrique y aquí lo canto yo! ¡Llegó la banda! ¡Trayendo salsa! ¡Para que baile! ¡Y rica salsa! ¡Llegó la banda! ¡Trayendo salsa! ¡Para que baile! Gracias.